La orden viene directo de la liga, se les carta el tema de que bueno, la directiva debía no ser una de las que quizás no querían el ingreso de Ravos de León No, de alguna forma, estuvieron, por eso en hablar los dos managers, los dos managers tuvieron un acuerdo y no hay nada, los managers tuvieron mucha disponibilidad, estuvieron aquí, ustedes vieron todo lo que se hizo ¿Qué es lo que va a proceder entonces? Allí en el doble juego a las 6 de la tarde 6 de la tarde el primero 3 de la tarde el primero Ajá Y esperamos que ya por este tiempo ya estén brillando las luces Su nombre y su cargo por favor Tector Alba, director de operaciones de la Liga Mexicana de 24 Muy amable Tector Alba